Una mujer conocida como Rosa de 38 años terminó al fondo de un cauce cuando caminaba a orillas de este en aparente estado de ebriedad. Según testigos, la fémina recién había salido de un bar ubicado en las cercanías de los semáforos del mercado Iván Montenegro. Ella salió del bar, ya, estaba tomando ellos dos juntos, pues, yo eso sí miré que estaban tomando los dos juntos. Él se vino solo y la dejó ahí, y ella estaba esperando un taxi enfrente del bar, pero como estaba bien tomada, nadie se la llevaba. Y casi la atropellé un carro, yo me levanté y le digo, mire, le digo, ¿por qué no se va para allá? ¿Dónde él? Le digo, ya, pues, la compañía está aquí, aquí la dejé yo, con él. Él se mete por el estado de embriaguez, es que ella pierde... Correcto, yo digo que eso fue. Miembros de rescate de la Dirección General de Bomberos sacaron a la mujer y posterior la trasladaron semi-inconsciente a un hospital capitalino. Está semi-inconsciente, se explica la caída y golpe de colaciones. ¿A qué hospital la llevan? A la Alemania y Caragüense. ¿Cuál es su nombre? Héctor Sanduá. El hecho se registró en el cauce, ubicado frente a la gasolinera de la entrada al barrio Américas 1. Los hermanos Jenner José y Víctor Manuel Mora, de 22 y 25 años, resultaron con severas lesiones y quemaduras por fricción al caer de la motocicleta en la que viajaban, tras enredárseles un cable de tendido eléctrico que cayó producto de los fuertes vientos de la rotonda de Centroamérica, tres cuadras al norte, en carretera a Masaya. En lo que veníamos a la trayectoria del camino, pues no veníamos muy rápido, ya cuando me pude percatar que el cableado, parece que, no sé, el cable estaba tendido en el pavimento, y como aquí no se mira mucho, entonces cuando ya mire, ya lo tenía enredado todo el alambre y nos caímos. Los dos portábamos el casco de seguridad, gracias a Dios creo que por eso no nos pasó mucho más. ¿A él se le enredó el cable en el pie? A él yo creo que se le enredó en el pie, porque a mí también aquí se me enredó ahí. Ambos lesionados fueron atendidos por elementos de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios. Solo Jenner ameritó ser trasladado a un centro asistencial. El paciente es vestable, va a ser trasladado al hospital Manolo Morales, él lo que lleva es una herida abierta en el tobillo. Al momento del percance, los jóvenes regresaban de visitar a un familiar en Bataola Norte y se dirigían a su casa en la colonia Nicaragua. Con cámara de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.